Encontré este magnífico vídeo sobre las nubes y el hack del usuario LoveSC7. Lo explica bastante bien. Aquí estamos viendo una imagen a través del satélite. Fijaros esas ondas. No son nada naturales. Se quedan estáticas. Veis como las nubes pasan por encima y las ondas quedan estáticas. Ahora tenemos ya una imagen de vídeo real. Veis como las nubes parecen no moverse. Esas nubes ahí que son como surcos y están ahí atrapadas por las vibraciones. Aquí tenemos un gráfico. Yo creo que con estas imágenes nos va a ser muy fácil reconocer cuando un cielo esté cubierto por nubes. Magnífico trabajo de LoveSC7. Volvemos a tener aquí una imagen desde satélite. y cómo se ven en la realidad, cómo las veríamos en nuestro cielo. Pues agradeciéndole el vídeo al usuario LoveSC7. Aquí os dejo este documento para que podáis comprobar. Muchas gracias por la atención. Gracias. 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 Gracias.